Fui sacado de mi casa sin tener un rumbo fijo No fui el mejor de los hijos, es declaración sincera Mis dos padres se murieron y no fui a su funeral Y mis hermanos exageran, todo me da flojera Justifico mi manera de ser un hikikomori Mi familia en Adelmonia, adiós a mi suerte homie Intento comprender y resolver mi problemática Fui una persona estándica, altamente sedentaria Todo un pario mantenido, creo que buscaría un empleo Ya basta de rodeos, mi situación es muy grave Escucho a tres personas discutiendo en plena calle Viene un conductor dormido, quizás si les grito salten Cortas vocales sin fuerza, los pierda sin destreza Y no he notado la luz, supongo que es mi deber Sabarnos de aquel autobús, hecho mierda contra el muro De este mal día fue un plus No me considero un genio, soy un tipo que se esfuerza Aprendo lo que se pueda, busco conseguir más fuerza No quiero volver a ser un hombre duro de cabeza Y para mi sorpresa el esfuerzo da recompensa Probablemente un prodigio, pero poco me interesa Tengo los pies en la tierra y no me falta interesa Las ganas de superarme y planten mi naturaleza Y de manera súbita despierto en otra parte Al parecer soy otro, es una jagona incesante Hijo de una pareja joven, vaya que sorpresa Soy un bebé y por tanto puedo chuparle en los sofás Esta mujer que belleza Mi desarrollo avanza y empiezo a entender el sitio Aprendo de su idioma y escribir por cuenta propia El lenguaje asemeja al de mi vida anterior Debo aprovechar la nueva cosa que no sucedió Cuando tuve la anterior No me creo superior por hacer magia sin conjuros Practicaba arduamente, la verdad era muy duro Luego fui descubierto cuando fragmenté ese muro Y ahí mi nueva madre abogó por mi futuro Construyendo un tutor, mi padre muy poco seguro Será magia o esgrima, tendré que lidiar con ambas Que solución efectiva No me considero un genio, soy un tipo que se esfuerza Aprendo lo que se pueda, busco conseguir más fuerza No quiero volver a ser un hombre duro de cabeza Y para mi sorpresa el esfuerzo da recompensa Probablemente un prodigio pero poco me interesa Tengo los pies en la tierra y no me falta interés Las ganas de superarme y plata en mi naturaleza Una pequeña chica dice será mi tutora Mis dos padres sorprendidos Ella cumple mis fetiches, porfa cásate conmigo Pensó que exageraba con los de mis atributos La deja sorprendida, me tomó pocos segundos Ella me muestra un mundo más allá de lo pensado Estaba fascinado por sus grandes enseñanzas Su nivel no era una farsa, siempre me dejó perplejo Al ver la mano searse por el ruido de mis viejos A poco degradarme me sacó de mi letargo Por eso tanto la adoro Adiós maestra Roxy, sus bragas son mi tesoro No me considero un genio, soy un tipo que se esfuerza Aprendo lo que se pueda, busco conseguir más fuerza No quiero volver a ser un hombre duro de cabeza Y para mi sorpresa el esfuerzo da recompensa Probablemente un prodigio pero poco me interesa Tengo los pies en la tierra y no me falta interés Las ganas de superar mi plata en mi naturaleza No quiero volver a ser un hombre duro de cabeza No quiero volver a ser un hombre duro de cabeza Gracias por ver el video